Dedico esta canción a todas las madres Que por miseria de la vida Un día con lágrimas en los ojos Vieron a sus hijos partir Con la incertidumbre Si los volverán a ver un día Para los padres con cariño Nixon Morocho Viejita linda con cariño Esa cartita Y por favor no vaya usted a llorar Y Dios quiera y muy pronto lo permita Que le apruebe su visa Pa' venirme a visitar Mujer bonita Hace mucho que te extraño Pasaron varios años Sin poder yo regresar Le prometo que si un día usted me invita Daré la mejor cita Y volverme a enamorar Madrecita con aprecio esta cartita Aún recuerdo aquel sueño que de niño Era darte una casita Para cuando llegaras Me recuerdes con mucho cariño Y te extraño mi madrecita Es Alex Lara Es Alex Lara Perdón Y perdón Y perdón Y perdón Y perdón La fe de que vendrás Madrecita con aprecio esta cartita Aún recuerdo aquel sueño que de niño Era darte una casita Para cuando llegaras Te recuerdes con mucho cariño Gracias por existir Madre linda Yo soy viejo Aún así te quiero más